Prometió transformar a México si se convertía en presidente. Yo veo un México con hambre y con sed de justicia. La democracia está en duelo, México pierde a un coloso. El pueblo llora en silencio, un suceso doloroso. La caída de un gran líder, de Luis Donaldo Colosio. Siempre fue un hombre sincero, un político valiente. Era amigo verdadero, quería un país diferente. Pero cayó acribillado por apoyar a su gente. Ay, Magdalena de Quino, había estado de Sonora, nos ha golpeado el destino. Por eso México llora, las balas de un asesino. Amén, lútalo esta hora. Su trayectoria era honesta, fue político de altura. Era la mejor respuesta para la magistratura. Ha muerto en plena campaña, en una lucha muy dura. Adiós, 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 Diana Laura, se fue tu esposo querido. Adiós, ciudad de Tijuana, ahí viene otro caudillo. A continuar la campaña, se llama Ernesto Zedillo. Ay, Magdalena de Quino, hay estado de Sonora, nos ha golpeado el destino. Por eso México llora, las balas de un asesino, han enlutado esta hora. Amén. 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 Gracias por ver el video.